Infinitos consejos En la época de la colonia, no trajeron los españoles a América. Su cultivo prosperó y se extendió por todas las zonas tropicales del país, en especial en la vértice del Pacífico. También es muy común en la India, Tailandia y Costa Rica. Desde esa época se utiliza como un elemento versátil en la gastronomía mexicana porque se puede disfrutar en platillos dulces, salados, agridulces y hasta picosos. Además, se ha explotado como un remedio natural por sus múltiples propiedades. Estos son los nutrientes del tamarindo que le permiten proporcionarte varios beneficios. Entre los nutrientes que posee el tamarindo y que puedes consumir en tus recetas favoritas está el ácido ascórbico, el ácido tartárico, hierro, magnesio, diamina, metacarotenos, fósforo, potasio, vitamina C, calcio, carbohidratos, proteínas, fibras y flavonoides. Gracias a su amplia gama de nutrientes, este ingrediente aporta múltiples beneficios para tu salud. Tiene propiedades laxantes, diuréticas, astringentes, antisépticas. Con sus ramas, raíces, hojas, semillas y frutos se elaboran remedios para enfermedades del hígado, fiebre, asma, intoxicación alcohólica y problemas digestivos. Ayuda a combatir el estreñimiento pues es un excelente laxante, favorece el fortalecimiento de los huesos y dientes de forma natural, contribuye para disminuir el colesterol y limpiar los riñones e hígado. Por sus propiedades medicinales también se usa contra el dolor de cabeza, quemaduras de azotadores, resfriados, tos, vómito, ictericia, hemorroides, llagas, inflamación, hemorragias e hipertensión. La versatilidad del tamarindo y sus beneficios hacen que sea un excelente ingrediente de recetas dulces, saladas y de todo tipo. En México es muy común disfrutarlo en dulces tradicionales, aguas frescas, conservas, como base de salsas y hasta como condimento. Además de elaborarse dulces típicos, el tamarindo se utiliza en diversos platillos de la cocina, tanto tradicionales como gourmet. Por otra parte, esta leguminosa y su planta también son aprovechados en varias industrias, sirven para obtener colorante negro y hasta para crear productos como pegamentos, insecticida, papel, muebles y botes. Recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal. Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y en Facebook en infinitos consejos.